que nos va a conversar y nos va a explicar un tema que hoy por hoy es muy interesante. ¿Qué pasa con aquellas personas que los afectan justamente la piratecnia, aquellos petardos o cohetes que son de alto impacto, con mucho ruido, y terminan perjudicando a estas personas que tienen problemas? Cecilia Jorge Pereira para Canal 35, te saluda, muy buenos días. Hola, buenos días Jorge. Un gusto conocerte, bueno, gracias por la comunicación. Igualmente. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, por ahí a lo mejor algunos tenemos familiares que nos afecta bastante el tema de la piratecnia, los chicos que tienen autismo fundamentalmente, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cómo colaboramos con esta gente que tiene este problema? Bueno, si bien las fiestas de fin de año son como un momento familiar, donde nos convoca a la celebración y a reunirnos en familia, para los chicos que presentan desafíos en el desarrollo, se conoce mucho sobre autismo, pero hay varias características y dificultades que pueden presentar los niños que pueden ocasionar un momento de estrés. Estos fuegos artificiales que suelen usarse para las fiestas, tenemos niños que tienen desórdenes de integración sensorial, mientras la mayoría de los chicos esperan este momento del año para los regalos, las celebraciones y la cantidad de emociones que se viven en este momento, para ellos es un momento estresante porque tienen una alta sensibilidad, ya sea porque tienen, como dije, el desorden de procesamiento sensorial, autismo u otras formas de discapacidad que tiene que ver con la parte del aprendizaje, desde lo social, que impacta en el cambio de su rutina. Esto es un momento que no es cotidiano, no es algo habitual a lo que ellos pueden prepararse, como les pasa con los eventos sociales, con la parte escolar. Todos estos cambios, porque nos vamos a la casa de un familiar, la comida es la misma que comemos todos los días, la cantidad de personas con las que compartimos la cena no es tampoco a la que ellos están acostumbrados. Entonces, esto es demasiado para nuestros niños. Es muy grato en este momento que se hable mucho más que en otros años sobre la visibilidad de los consejos que se pueden dar para sobrevivir de una manera a este momento del año. Nosotras en el centro Aligüen trabajamos desde el modelo de integración sensorial en terapia ocupacional y, por lo general, damos sugerencias que tienen que ver con el conservar la rutina lo más normal posible para este niño, que pueda encontrar alimentos que son cotidianos, que no todos los sabores sean distintos o diferentes, que se provea de un lugar o un espacio como un refugio donde ellos puedan, en este momento de las 12 que se acerque el brindis, donde la mamá pueda darle contención. Claro. Sí, cerca de la zona donde van a estar se continúa tirando pirotecnia y pedir también ayuda a los familiares, a las personas con quienes vamos a compartir las fiestas sobre las características por ahí que pueden causar una desorganización a nuestros chicos y armar como una mochilita, si nosotros le llamamos una cajita sensorial, donde el chico encuentre juguetes que lo llevan a la calma, pueden ser como los squishy que vienen ahora que son para apretar, un peluche, pueden usar auriculares y tener la música que a ellos les gusta, esas cuestiones como para tener presente y, sobre todo, la historia social. Sí, que la historia social la trabajamos mucho con el área de fonaudiología donde se puede anticipar qué va a suceder este día, a dónde vamos a ir, con quiénes vamos a compartir y qué va a pasar. Lo más importante yo creo que es, sobre todo, esto de poder preparar a la familia, informándolo de las cosas que nosotros necesitamos y hacer una celebración, digamos, lo más simple posible, porque tenemos que tener en cuenta que para estos chicos que tienen estas características que los hacen mucho más sensible que la mayoría de los niños al sonido de los fuegos artificiales, que menos es más. Entonces, el lugar donde vamos a pasar y va a tener que ser con menos personas, el volumen por ahí de la música, de la radio, también tiene que ser menor, dejar como un área libre, digamos, de decoración en la casa, para que estos chicos puedan tener un refugio en caso de que esta estimulación sensorial sea demasiada y ellos no puedan con todo lo que sucede en su entorno. O sea que la idea es que justamente que el chico que tiene esta situación o este problema se sientan como en casa, a pesar de no estar en su casa. La colaboración de los familiares, de los padres, y bueno, de utilizar un lugar de la casa como para que se sienta como en la suya propia. Exactamente, darles como esta accesibilidad y esta confortabilidad en el espacio donde vamos a compartir las fiestas. Igualmente, yo creo que de todos los años, este año ha sido un año donde ha habido mucha campaña de concientización sobre lo que ocasionan los fuegos artificiales, no solo en los niños, sino también en los animales, en adultos mayores. Entonces creo que como sociedad estamos tomando más conciencia y circula ahora en internet un video que está muy lindo donde habla de que los seres humanos somos las únicas personas que festejamos las fiestas con un sonido que en otro momento nos anticipa las guerras, los estruendos, los disparos. Y la verdad que esa comparación, si uno la lleva y la analiza, la verdad que sí, porque con algo que muchas veces nos asustamos en otras situaciones y en otros contextos, es lo que traemos como costumbre para festejar y disfrutar de una fiesta. Y creo que analizarlo desde ese punto de vista y ver qué ocasiona sigue en el otro nos va a permitir repensar y volver a las celebraciones más simples y que sea, digamos, acorde a la reunión familiar y al poder compartir y disfrutar de todos. ¿Vos sabés que yo me opongo terminantemente a la utilización de la pirotecnia? Yo tengo mascotas y bueno, y sufro o sufrimos en la familia prácticamente a la par de ellos. Imagino a la familia que tiene un chico autista, ¿cómo hace para pasar estas fiestas sufriendo lo que hace el vecino o el de más allá, arrojando pirotecnia de alto impacto? La verdad que es una situación complicada, pero que la familia y que tiene ese niño ya está acostumbrado, por eso es que justamente vos aconsejabas que traten de hacer, que pase una fiesta más o menos tranquilo a la hora de brindar y que no esté mayor la cantidad de gente. La verdad que es difícil la cosa. Sí, la verdad que yo creo que uno va tomando conciencia y no solamente los chicos con una discapacidad o dentro del trastorno del espectro autista, porque hay muchos chicos que tienen desorden de modulación sensorial, que esto les afecta de igual manera e inclusive nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un perfil sensorial distinto y hay mucha gente que todo lo que tiene que ver con los ruidos y todo lo que es la contaminación auditiva nos predispone a tener un humor, a veces no tan grato cuando hay demasiado ruido o por ahí, no sé, si estamos viviendo en una casa donde al lado tenemos una construcción y tampoco vamos a tener un buen descanso. Entonces, si lo trasladamos a lo que hoy nos centra, que es este festejo, llevarlo a la rutina diaria de uno, entonces uno cuando está atravesado por esta contaminación auditiva, tampoco tiene un buen funcionamiento, no nos predisponemos de la misma manera que si estamos tranquilos. Entonces, bueno, por ahí estos chicos que no pueden, desde la palabra, decirnos qué les sucede, pueden presentar estas conductas desreguladas que ocasionan por ahí un ratito que la familia no le pasa también. No sé si nos consultan si los fuegos artificiales sin impacto violento o fuerte también afecta a estos chicos. Todo lo que sea estruendo, a las luces, las luces no, no porque no tiene, digamos, sonido. Acá nos estamos haciendo referencia a todo lo que sea, lo que hace estruendos. Mirá, y cuando, viste que generalmente cuando vos encendés una cañita voladora o de los otros, hace un pequeño impacto. Ese suido que hace cuando sale hacia el aire, ¿también lo perjudica a los chicos o es menor el impacto? Y depende de cada caso, ¿no? Hay chicos que directamente no toleran ningún tipo de sonido y entonces va a variar en eso. Hay chicos que son más sensibles desde lo auditivo. Entonces, sí, hasta lo que uno no llega a percibir, ellos son tan perceptibles que incluso hay chicos que les molesta, por ejemplo, la gotita que cae de una canilla. Entonces, nada, nosotros muchos no lo percibimos, pero ellos al tener esta condición donde los hacen mucho más sensibles, por ahí sí, hay sonidos que para uno no son molestos, pero para ellos sí. Ceci, para ir terminando, ¿qué consejo le da justamente a aquel vecino que les gusta la pirotecnia, que les gusta arrojar lo más, más fuerte posible? Mientras más fuerte sea, mejor. ¿Cuál es el consejo que le brindas? Y bueno, estaría bueno ponernos en el lugar del otro, comenzarnos a respetar entre todos. Hay muchos niños que no le pasan bien en la fiesta justamente por todos los fuegos artificiales. Muchísimas gracias, Ceci, perdimos el contacto. Bueno, él nos estaba justamente dando un consejo para aquellas personas que utilizan como un juego al tema de la pirotecnia. Lo que aconsejaba justamente es que nos pongamos en el lugar del otro, en el lugar del vecino que pueda llegar a tener un chico. ¡No! 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 ¡No!